De tu vida, sabes tú muy bien que yo estoy convencida Sé que tú no puedes, aunque intentes unirar el bien Siempre volverás No seas triste, no seas fuerte Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Cántale, hija Porque cada uno sientas más amor por mí Como rencor Venga, que te escuchen, ¿no? Yo no tengo nada que sentir Y en eso eres solo Pero te extraño También te extraño Nunca me duda Que es más grande Que no me descubre Es más fuerte que el amor Salud, muchachos Levanta, parás copas Salud, salud, salud Ay, ya está metida con pa' mi vacina Ya estamos con una casera al lado Ni en una pinche agua, siquiera Sé que tú no puedes No puedes, aunque intentes Olvidarte